Después de tres días luchando por su vida, murió en un centro médico de Montería la niña de 11 años que sufrió quemaduras en el 95% de su cuerpo, ha causado un incendio en su vivienda en el barrio 20 de Junio del Corregimiento Caracolicito, jurisdicción de El Copey Cesar. La niña Tania Hernández Rodríguez sufrió las quemaduras en el 95% de su cuerpo, siendo trasladada inicialmente a la clínica Sinais Vitaes de Bosconia y posteriormente remitida a la alta complejidad de Valledupar, de donde debido a la gravedad de las lesiones fue llevada a un centro de mayor nivel en Montería. Su fallecimiento se registró en horas de la madrugada de este martes. La menor era hija única y residía en el barrio 20 de Junio de Caracolicito, jurisdicción de El Copey Cesar, junto con sus padres quienes salieron ilesos del incendio. Este hecho ocurrió alrededor de la una de la mañana del sábado cuando la familia dormía. Al lugar llegaron los bomberos de El Copey con apoyo de miembros de la subestación de bomberos de Bosconia para controlar la emergencia. Sin embargo, la vivienda ya estaba consumida por las llamas en un 80%. Familiares de Tania le piden a las autoridades que este caso sea investigado, puesto que sus padres ya habían recibido amenazas, presuntamente por dicho predio, por lo que buscan que se descarten si hubo manos criminales. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Supergiros! Colaborador autorizado y vigilado Mintic.